bueno señores muy buenos días cómo están cómo se encuentran el día de hoy oigan hoy les traigo un vídeo señores sobre el kengor w900 que creo que fue en el vídeo anterior que se los mostré ahora no recuerdo bien señores pero nada quiero mostrarse señores al detalle y nada solamente es para decirle que aquí empezamos este nuevo vídeo vamos y señor aquí voy a comenzar a mostrarles el kengor w900 señores vamos a empezar por fuera todo por fuera después le voy a ver los detalles del año del camión del motor como siempre como siempre empezamos por fuera aquí señores a mostrarles todo este camión esta belleza miren estos señores ustedes mismos que creen de este camión por lo cual yo le digo que es uno de mis kengor w900 favoritos hasta ahora que creen ustedes señores miren qué belleza ha sido algo quería decirles que discúlpenme ahí por el sonido es que hay un aire increíble aquí en la yarda y me daña el sonido del vídeo señores señores para los amantes para los amantes de los kengor w900 que belleza señores miren estos tanques son de creo que son de 250 galones me dijo el amigo voy a preguntarle ahora rapidito para estar seguro oye aquí me está diciendo el amigo que este tanque señores aquí como pueden ver hay dos tanques de 150 galones de perebril él los empató miren aquí el empate pero señores él hizo eso me estaba explicando porque como pueden ver este es el sleeper estudio y es muy largo y para que quedara así como pueden ver tuvo que hacer eso y la verdad que quedó súper bien y además ahora tiene señores como les digo el beneficio de que se encuentra petróleo barato en un lugar puede llenar los tanques y tiene petróleo para un largo viaje que creen ustedes a mí me encanta como se ve me encanta otra cosa es que a este camión señores el kengor para mi gusto le queda súper bien el frente delante así ancho por ejemplo para mi camión no me gusta como luce mucho ni para el perebril tampoco me gusta pero en este camión si me encanta ese guardafango así de ancho señores y señores otra cosa muy peculiar que no se ve mucho es que miren estos filtros que son de perebril no sé exactamente ahora que será pero es un perebril muy antiguo pero señores aquí luce súper bien súper bien que creen ustedes otra cosa más es señores tienen los marcos de espejo de perebril marco y espejo de perebril luce también muy bien aquí en este camión realmente a mí los de kengor no me gustan ni un poquito señores los marcos de espejo original de kengor que a mí no me gustan para nada y señores recuerden que aquí estos vídeos son señores para las personas que tienen kengor o van a tener kengor que miren aquí los detalles para que si pueden coger alguna idea para sus camiones señores las cojan este es un camión digno a seguir si yo tuviera un kengor señores créanme que le tirara fotos y guardara este vídeo para hacer muchas de las cosas que tiene este camión al mío señores porque la verdad es que es una belleza miren estas destaca señores miren estas destacas como son hasta atrás hasta adentro así del mismo ancho de afuera una belleza la verdad que creen ustedes miren estas cajas señores estas cajas si me encantan señores estas cajas vaya que belleza para no dañar el cromo para apoyar los pies una belleza una belleza señores una belleza que más que más se me queda señores algo que yo quiero que me encanta señores es esto miren esta quinta rueda miren esto que creen de esto esto es de aluminio señor de aluminio y como pueden ver no tiene grasa señores aquí no se necesita echarle grasa a esta quinta rueda porque ese plástico que tiene ahí ustedes ven ya hace la función de eso y señores miren este camión está atrás super sencillito como se usa ahora señores así es como se usan los camiones miren esto miren esto así lo quiero yo miren esto así lo quiero yo también yo también uso las mangueras por atrás señores las conexiones por acá atrás que creen ustedes que creen ustedes señores de estas gomas que son como parecidas a las de trailer a las de adelante mucha gente dicen que no que estas gomas son buenas para el hielo hay gente que prefieren las de taco pero señores este amigo y varios amigos ya me han dicho que estas gomas así el camión camina mucho mucho mejor bueno yo ya llevo me lo imagino pero bueno ellos me han dado su me han dicho su me han contado su experiencia con estas gomas dicen que es una maravilla caminar con estas gomas yo nunca las he probado ustedes siempre han dado con goma de taco atrás pero señores déjenme saber ahí ustedes si la han probado déjenme saber ahí su experiencia con estas gomas son tremendas gomas son bristons señores oigan discúlpenme nuevamente ahí por el aire señores es que hay un aire aquí increíble ha nacido hoy aquí hay alía azotada por el viento señores y señores que creen de estos fender miren esto la verdad que con este camión señores estos fender van súper bien como saben ya les explique que por ejemplo mi camioncito no me gustaría con estos fender ni los delantes pero a este camión si le van de lo mejor y también como pueden ver señores aquí está todo tapadito chasis tapado el reposito está al detalle señores este amigo el amigo me está diciendo que le faltan muchas cosas todavía está en proceso de mejorarlo mucho más todavía entonces le digo si lo vas a mejorar más no sé que lo vas a mejorar porque yo lo veo ya súper perfecto como está así ahora pero bueno como saben a nosotros a los que nos gustan los camiones nunca dejamos de hacerle mejoras al camión señores nunca 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 también también tiene acá atrás señores una ventanita que creen que creen y oigan un dato un dato que me dijo la amiga ahora que es bueno para ustedes para que ustedes sepan miren este camión está estirado a 2.98 de largo señores para las personas que tengan Kenworth o otro camión que quieran estirarlo y no quieran estirarlo tampoco es súper súper largo esta es una buena medida señores 2.98 miren que lindo luce ese camión con esa con esa longitud perfecto va perfecto con él ah señores otra cosa otra cosa más bien bien importante que es por la cual este Kenworth me llamó la atención y yo me di cuenta después cuando el amigo me lo mencionó y señores es que miren si se dan cuenta este 2.900 no tiene como sea en la cabina alta arriba saben que normalmente tiene la cabina un poquito más alta y tiene como un cristal encima a todo largo bueno para no dar más vueltas este amigo señores lo pico pico el slipper y miren como lo hizo por eso es que también este Kenworth luce de lo más bonito porque tiene el techo picado miren como pueden ver ahí no sé si ustedes saben lo que le digo no todo el techo miren que lindo luce eso se me olvidaba mencionarle eso menos mal que me acordé que me di cuenta ahora eso es algo bien bien importante que quería mencionarle a ustedes señores y señores ahora vamos adentro sé que muchos de ustedes están esperando por ver este interior y la verdad señores que lo van a disfrutar este interior vengan conmigo para que ustedes vean que cosa más bella vamos adentro y señores miren esto que belleza este interior quiero empezar por las puertas miren estas puertas todo casi como nuevo señores ah yo no sé si les he dicho señores este camión es del año 2000 Kenworth lueve 900 del año 2000 señores para que tengan una idea de lo bien cuidado que está este camión miren esto miren este piso este piso es súper fuerte súper bueno señores ya se lo he mostrado a ustedes miren este asiento súper bajito bien 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 bajito viene aquí la llave para las cornetas señores que linda está bien chiquitica cortiquita una belleza una belleza vamos a seguir para adentro y por aquí señores pueden ver la pizarra de este camión me encanta esta pizarra antigua señores me gusta mucho más que la nueva que la moderna qué belleza qué belleza wow qué bien se siente señores sentarse aquí vaya súper súper cómodo miren esto qué cantidad de botones señores a lo que me gustan los camiones esto vaya esto es una nave espacial esto es con lo que cualquier caminero jejeje sueña eh algún día tener señores este tipo de camión qué belleza qué belleza y señores por aquí tenemos un timón creo que son 14 pulgadas casi casi estoy 100% seguro que son 14 pulgadas qué lindo este timón y está súper confortable señores porque por debajo tiene como es como de metal no sé si pueden ver bien ahí miren como que los dedos te agarran ahí perfecto 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 y señores déjenme quitarme los zapaticos aquí un momentico para no dañar esto aquí un zapato un segundo a ver los pedales señores con su insignia de Kenworth qué les puedo decir qué les puedo decir qué les puedo decir nada por aquí tenemos una 13 miren esto bien bien alta como pueden ver está bien alta qué más qué más les puedo mostrar señores visera y señores miren esta vista esta vista de este camión señores este camión yo creo que el Kenworth es el que mejor visibilidad tiene de todos los camiones por la cuestión miren estas puertas así hace que el camión que el Kenworth W900 tenga más visibilidad que otros camiones por ejemplo mi camión señores es un camión un poco incómodo porque cuando viene de fábrica viene con una ventana aquí con una como con un alerroncito que tiene aquí no sé cómo se llama es una ventanilla y es súper súper incómodo mirar para atrás y la pizarra es como un poco levantada aquí es un poquito incómodo tú sabes un poquito incómodo la visibilidad pero para mí de todos los camiones este es el camión que mejor visibilidad tiene disfruten esta belleza señores cojan ideas para sus camiones ah mira esta es otra cosa que me encanta a mí este camión mira esto como el sunroof y otra cosa señores es que el Kenworth normalmente tú te montas y no hay espacio pero señores como pueden ver aquí hay un solo asiento y la verdad es que está súper súper espacioso también recuerden que esta es la cabina que es grande la cabina de estudio por eso también es que hay tremenda comodidad aquí la verdad que me siento aquí súper súper cómodo señores y miren estoy totalmente parado aquí aquí adelante si no te puedes parar tú sabes solamente puedes pararte completamente de aquí para atrás porque aquí hay como un escalón que si subo por aquí ya así no puedo pararme totalmente aquí adelante pero bueno aquí vienes para acá atrás y te paras acá atrás y señores otra cosa miren esta vista que da esta ventana yo creo no sé si el amigo le puso esta ventana o esto vino así yo creo que se la puso yo creo que esta ventana es de Pérezville si no me equivoco si, si esta ventana se la puso yo creo que este camión no viene con esta ventana aquí pero miren señores lo importante que siempre le digo a ustedes que esta ventana no puede faltar en mis camiones miren esto que belleza señores la verdad que me ha impresionado este camioncito señores y a ustedes déjenme saber a ustedes que les parece este camión señores y oigan señores vaya la verdad que estoy super impresionado con este camión la comodidad de este camión adentro un interior super cómodo la verdad señores les voy a decir que me he montado en otros camiones en otros Kenwood y tú sabes lo que es la cabina me ha parecido un poquito un poquito incómodo porque no hay casi espacio entre asiento y asiento pero así como está este señores me encanta me encantó y señores ahora vamos a ver el motor que el motor está vaya pero señores quiero primero decirle que este camión aquí estoy prendiendo los zapatos pasando trabajo este camión señores vino mi estación es la amigo con un Kumin N14 creo que fue ya le dije camión del 2000 después le pusieron un kart de pila ahí es el amigo y ya lo último que tiene creo que es este que tiene ahora que se lo voy a mostrar señores que no voy a decirle que es hasta que ustedes lo vean así que nada voy a bajarme aquí y a mostrarle este hermoso motor señores venga venga vamos 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 y señores como pueden ver aquí miren lo que tiene este camión adentro señores un detroit serie 60 14 litros sé que muchos de ustedes van a decir oh tiene un Kumin un kart de pila al final un detroit sí 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 señores un detroit un detroit y la verdad que a mí me encanta este motorcito señores miren esto qué belleza también tiene sistema de bolsas de aire delante también señores ven aquí y señores este amigo tiene una historia bien peculiar con este camión este camión era del tío de él y el problema fue que el anterior motor que era un kart de pila señores ellos se lo quitaron porque este camión lo mandaron a pintar se pasó mucho tiempo parado ¿verdad? ¿verdad? sí estuvo dos años parado ah estuvo dos años parado y por eso es que este amigo cogió el kart de pila que estaba aquí y se lo puso a otro camión de él que era un 660 que era un 660 y señores ya una vez el camión terminado ya el amigo decidió ponerle este motor ¿hace qué tiempo tiene el motor? ¿puesto el motor ahí? ¿hace qué tiempo? lleva dos meses como pueden ver el camión lleva dos meses caminando está nuevo prácticamente ese motor se hizo desde el piso ¿verdad? el motor se hizo desde el piso el amigo por ahí ¿tú tienes fotos por ahí creo no? sí a ver si después me las manda a pagar a mí para acá para yo señalar aquí en el video de eso la foto de cuando tú empezaste a hacer el proyecto sí porque yo creo que él me mandó a mí una vez unas fotos de cuando el camión estaba en proceso para ver si puedo compartirla con ustedes señores nada a ver si ustedes pudieron ahí entender más o menos la historia de este camión por qué tiene este motor adentro pero señores miren esto aquí de la marca PDI mira Maniford PDI Turbo PDI miren aquí la marca señores de verdad les puedo decir que Kumi Katerpila son unas bestias son tremendos motores pero este también es tremendo motor no se queda atrás para mí para mi gusto está ahí Katerpila Kumi Detroit cualquiera de ellos tres para mí es bueno señores pueden ver señores aquí no hay nada de líquido aceite en un lado todo a la perfección todo nuevo qué belleza señores y señores miren este sistema de correa les muestro esto porque señores porque el mío tiene todavía sistema viejo que es una de las dobles correas y cada vez que veo un Detroit con este sistema así de correa tú sabes me voy a ver por ponerlo yo al mío pero bueno ya eso próximamente viene señores este sistema para mi camioncito y señores ya saben ya vieron casi todo de este camión a la que se quiere mostrárselo este amigo va a salir ahora a buscar una carga y quisiera mostrárselo el camión caminando señores para que ustedes vean qué lindo se ve este camión en la carretera y nada señores déjenme saber ahí si les interesa saber algo sobre este camión alguna información que ustedes necesiten no duden en dejarlo en los comentarios o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!